Hoy les voy a dejar esta tarta de brócoli y choclo que es riquísima y súper fácil de hacer. Lo primero que vas a hacer en una olla o en una sartén vas a poner una cebolla, medio morrón, choclo en granos y una latita de choclo cremoso. Lo vas a mezclar un poquito, lo condimentas a gusto y le agregas el brócoli ya cocido y procesado. Lo vas a dejar cocinar aproximadamente 15 minutos para que se integren bien todos los sabores. Para preparar esta tarta voy a usar estas tapas de nolly integrales sin sal agregada. Las vas a poner en un molde y le vamos a poner el total de la preparación. Y arriba mucho queso mantecoso, lo vas a llevar a un horno moderado hasta que veas que los bordes están dorados y listo. Y te queda esta increíble tarta que no les puedo explicar lo rica que quedó. Y la masa es súper crocante.